La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el viernes lo que calificó de una erosión del Estado de Derecho en Venezuela. Bachelet visitó Caracas del 19 al 21 de junio y habló el viernes delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al día siguiente de la publicación de un informe sobre el país latinoamericano. Las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela han sido erosionados. El ejercicio de libertad de opinión, de expresión y asociación y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión. El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas durante operaciones de seguridad, según el gobierno, por resistencia a la autoridad. Y el 31 de mayo, cerca de 800 personas estaban privadas arbitrariamente de libertad. Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación hasta detención arbitraria, tortura y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas. En el documento, Bachelet pide a Caracas disolver las FAES, un cuerpo de élite de la Policía Nacional creado en 2017 y establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente con el apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones de seguridad. Al mismo tiempo, Bachelet advirtió que las sanciones internacionales agravan la crisis económica del país. Ante el Consejo de la ONU, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, reconoció las debilidades del sistema judicial de su país y desviaciones puntuales de parte de las instituciones policiales, pero añadió que Caracas rechaza categóricamente la acusación de criminalización de los cuerpos de seguridad.